¡Suscríbete al canal! 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 Así lo confirmó la propia presidente municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, quien además identificó a los agentes en cuestión como Julio Iván Samaniego Cortés y Silverio Cortés Pulido. Además, agregó que también se emitirán sanciones contra los elementos que acompañaban como copilotos a los conductores de las patrullas por no reportar el lamentable incidente a sus mandos superiores. Sonia Villarreal calificó como reprobable dicha acción, ya que no es posible que la autoridad, encargada de sancionar ese tipo de situaciones, incurra en ellas dando un mal ejemplo a la ciudadanía. Realmente es un acto definitivamente que no lo aprobamos en ningún aspecto. La policía es quien debe de poner el ejemplo y nosotros ya tomamos la determinación de una sanción. Esta sanción debe de ser dura, una sanción que implique un ejemplo para los demás policías. Es una corporación que su ejemplo debe de ser de orden y de disciplina totalmente. Yo siempre lo he dicho desde el principio de la administración, cómo hemos exigido a nuestros funcionarios y con timas a este departamento de policía. Y bueno, pues definitivamente estos dos elementos que eran quienes manejaban estas patrullas, pues obviamente van a ser despedidos de la corporación. ¿Ya se identificó quiénes son? Ya se identificó quiénes son. Traigo los nombres aquí. La verdad no me los sé. Pero no, definitivamente no pueden pertenecer a la corporación. Se llama Julio Iván Samaniego Cortés y Silverio Cortés Pulido. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho ya con 11 minutos, pues ahí está la información sobre estos policías que fueron grabados. Si usted cree, si usted y yo creemos que nadie nos ve, siempre hay alguien, siempre hay alguien que está pendiente y todo mundo trae el celular en la mano. Y les tocó a estos oficiales de la policía que claramente se ve que las patrullas están alineadas para luego aventarse a las carreras sobre el libramiento Pérez Treviño. Y nos preguntaban en la mañana, incluso a través de redes sociales, ¿y quiénes son? ¿Y por qué no dan los nombres? No, ahí están los nombres y están también las fotografías. Le digo, se trata de Julio Iván Samaniego Cortés y Silverio Cortés Pulido. ¿Serán familia? Digo, los dos tienen apellido Cortés. Tal vez sea únicamente, vaya, una coincidencia, pero ahí están los oficiales, sus parejas, ¿verdad? O sus coberturas también serán sancionados, aunque no dados de baja porque no eran los que iban manejando. Pero estos dos jovencitos, policías, allá van, mire, allá van, si sí funcionan, ¿verdad? Quemando gasolina total, el municipio paga, pero pues hoy por la mañana, luego de que las autoridades conocieran este video, la decisión fue inmediata, cero tolerancia. Vámonos, van para afuera y a jugar a las carreras con sus vehículos y a gastarse su gasolina y ni modo, se perdieron. Fíjense, los policías tienen pensión, tienen apoyo para sus familias, apoyo para la construcción, apoyo para la educación de sus hijos, quién sabe si tendrán hijos, se ven muy jóvenes, pero mire, ahí está, lo echaron a la basura, lo que les da el municipio lo echaron a la basura, a ver dónde encuentran un empleo en el que pudieron haber hecho la diferencia aquí en la ciudad, pudieron haber sido policías respetables, honestos, con el, vaya, con ese deber de proteger y servir a la ciudadanía, pero no decidieron jugar a las carreras en las patrullas, creyeron que nadie los iba a ver, y ahí están las consecuencias. Vamos a otro tema en esta noche, le comento que tras varias riñas registradas el fin de semana sobre el bar que se encuentra en la avenida López Mateos, sus dueños comparecieron ante la autoridad y es que son varias las quejas que se han presentado no solamente por riñas, sino por los vecinos en ese sector. Luego de la riña protagonizada por dos mujeres en el exterior de un bar ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, los dueños y encargados del establecimiento fueron citados a comparecer ante las autoridades municipales. De acuerdo al secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, no se trata solo de ese caso en particular, sino de otros más que se tienen como antecedente en ese mismo negocio. Recordó el suceso que involucró a un supuesto elemento de fuerza coahuila, que vestido de civil y usando su arma de cargo, amagó a los participantes de otra riña, también afuera del bar. Castillón Martínez indicó que a eso hay que sumarle el aumento en las quejas, por parte de vecinos del lugar, sobre diversas anomalías que ocurren en el interior y exterior del comercio. Indicó que el municipio no permitirá que se ponga en riesgo a la ciudadanía con este tipo de sucesos, por lo que de no atender las disposiciones de la autoridad, el bar sería clausurado. Tuvimos que ponerles vigilancia especial desde los jueves, viernes, sábados, en cada uno de estos lugares, a la entrada y a la salida de los mismos. Y aún así, hay quienes no han tomado la responsabilidad que les corresponde, y estoy citándolos precisamente el día de hoy, al propietario y a los responsables de ese establecimiento, para hacerles ver el número de quejas que tenemos al respecto. Y la cosa es sencilla, o corrigen su actuar o se les va a cerrar el negocio, no tiene vuelta de hoja. Está el antecedente del bar 101, ¿no? Y el de otros establecimientos que hemos hecho lo mismo. No se trata de coartar la diversión de las personas, pero queremos que lo hagan bien. No queremos que sucedan hechos de sangre, ni al exterior, ni mucho menos al interior de estos establecimientos. Y esto es responsabilidad de los usuarios, pero también de los propietarios y de nosotros mismos como autoridad. Entonces, hay que acercarlos, como lo estoy haciendo, para efecto de que adviertan que no estamos ajenos, ni en desconocimiento de estos sucesos, de las quejas que los vecinos nos han hecho llegar. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ahí están las imágenes también, y bueno, nos envían algunos mensajes. Dice, buenas noches, solo estaban, dice, solo estaban calando las patrullas. Quizá andaban fallando, nos dice esta persona. Pues sí, verdad, ni modo, pues a reírse de lo que hace esta gente. Dice, la ruta 1 estaba muy sucio, la ruta de transporte 1, nos dice esta persona, muy, pero muy sucio. Como que alguien andaba malito el estómago, ¿no? Dicen aquí. Dice, ¿por qué no hacen una encuesta para ver si los ciudadanos estamos de acuerdo con el cambio de horario? Dice, porque aquí los que salen beneficiados con este cambio, dice, es el gobierno. Deben de preguntarnos a todos si estamos de acuerdo o no. Dice, qué mal que quieran copiar a Estados Unidos en eso. ¿Por qué no lo copian también en los buenos sueldos? Y que haya una buena ley que no sea corrupta, nos dice esta persona. Nos envían una fotografía que la pasamos hoy en el Noticiero Vespertino sobre un vehículo tipo Jetta o tipo Bora con placas de Minnesota. Y dice aquí, estos ministeriales andan con placas extranjeras, no les dicen nada. Saludos desde Eagle Pass. Ya habíamos tratado este tema incluso con Armando Valdés. No tienen unidades los de la Fiscalía y algunos de los que confiscan son los que utilizan incluso para moverse. Pero imagínense, los de la Fiscalía andan armados y demás y luego en un vehículo así, pues qué miedo de pronto, ¿no? Pero disculpe y a los achichincles de los rápidos y furiosos no los multaron. No sé a quiénes se refiere con los achichincles de los rápidos y furiosos, pero le digo a los oficiales, ni modo, les dijeron bye, a jugar carreras otra parte y los corrieron hoy por la mañana. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más en Telezócalo Nocturno. ¡Gracias! 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 Channel 12, ahí están las imágenes para que usted las disfrute esta noche. Es lo menos, dice, que pudieron o que debían hacer correr a los policías, nos dice esta persona. Otra más dice, buenas noches, es lo malo de que contraten muchachitos irresponsables para policías. ¿Y quién ganó la carrera? Pues los dos se llevaron premio, a los dos los corrieron, los dos, los dos ganaron, ahí está. 8.21, vamos con más noticias. Le comento que como Francisco Salas Quiagua fue identificado el cuerpo localizado sin vida en las aguas del río Bravo este fin de semana. Se trata de un joven migrante originario de Veracruz. El migrante que fue localizado ahogado en las aguas del río Bravo en el ejido Saucito fue identificado como Francisco Salas Quiagua, de 19 años de edad, originario de Veracruz. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, indicó que las causas de la muerte fueron como consecuencia de asfixia por sumersión. Obviamente también se tomó conocimiento en el reporte de una persona ahogada de sexo masculino, el cual se encontró a la altura del acueducto de Comisión Federal de Electricidad por la brecha del Saucito, en el municipio de Guerrero. Ya fue identificado, es una persona al parecer originaria de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Entonces están determinadas las diligencias para la entrega del cuerpo. ¿Había reporte de desaparecidos? Coincidentalmente al parecer son de las personas que se habían reportado el día 8 de marzo, que habían intentado acusar a los Estados Unidos y salió a flote en estos días. Con imágenes e información para Superchannel 12, Armando Valdés. Y el coordinador de ministerios públicos en la Fiscalía, Santiago Espinoza, informó que sigue grave el menor de apenas meses de edad involucrado en una volcadura este fin de semana donde lamentablemente fallecieron dos personas. Un menor se encontraba delicado de salud después del accidente vial registra en la carretera ribereña donde murieron Cesario Castro Patiño, de 44 años de edad, y su esposa Claudia Rodríguez Briceño, de 43 años de edad. El coordinador de ministerios públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía, nos informa. En el kilómetro 16 de la carretera Acuña-Pierasneras, donde hubo cinco personas lesionadas, en el mismo lugar de los hechos falleció una persona, ¿verdad?, por aplastamiento. Posteriormente, en el hospital, en una institución médica se reporta fallecimiento de otra. Había menores ahí implicados, resultaron lesionados. Los adultos que hago en mención que fallecieron, fallecieron en el lugar de los hechos, como otro en el nosocomio. Hasta el momento se están recuperando. Hay un menor de ahí de tres meses que se encuentra un poco grave. Tres meses y medio de edad se encuentra grave, entonces estamos esperando ahí que sane su salud. ¿Con la Fiscalía, qué es lo que sigue? Dado que fallecen los, el conductor, ¿verdad?, pues aquí no es un hecho atípico, ¿sí? Este, se termina el asunto, se da por concluido, ¿verdad? Solamente esperamos ahí, la gracia de Dios, que se recuperen los menores. Con imágenes e información para Superchannel 12, Armando Valdés. Ya a las 8 con 24 minutos, 8.24, esta volcadura que se registró, le digo, este domingo, el día de ayer, donde una pareja falleció, perdieron la vida, tristemente se dirigían con su familia a un juego justamente de este deporte allá en Ciudad Acuña y cerca del ejido de la navaja les truena una de las llantas, pierden el control de la unidad, vuelcan el papá, pues fallece en ese momento, la mamá muere horas después en el hospital tras las lesiones que sufrieron, los hijos resultaron con lesiones graves también y un menor, como ya lo escuchó usted, de parte de Santiago Espinosa, pues sigue grave también, un menor de apenas meses de edad. Y estos jóvenes pertenecían al Club Dragones, donde desde ahí se encuentra en este momento Ricardo Bueno, que nos tiene información al respecto. Ricardo, adelante, buenas noches. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas noches para darte a conocer, bueno, de los servicios funerarios que se están realizando en estos momentos, de estas personas que eran miembros del Club Dragones, los cuales desgraciadamente fallecieron en este accidente que tuvieron al momento de ir a un partido a Ciudad Acuña, ellos, estas personas que eran los papás de dos jóvenes que ahí jugaban, están siendo velados en esta conocida funeraria de Avenida Carranza, así como te presento en las imágenes, pues desde luego el apoyo de todo el club, y no solamente de todo el club, sino que en este tipo de circunstancias se apoya toda la FAC, toda la Asociación del Fútbol Americano del Norte de Coahuila, siempre apoyan cuando pasan este tipo de circunstancias, sabemos que el apoyo emocional es muy importante, así que bueno, pues en estos momentos se están realizando estos servicios, Daniela, y mañana en punto de las dos de la tarde estarán partiendo hacia la misa, que se realizará en honor a estas personas, posteriormente se realizará un recorrido en la Colonia Real del Norte para finalizar en Gisepello, en el Panseón Jardines de Los Ángeles, todo esto en punto de las dos de la tarde estará cuando inicie estos servicios religiosos el día de mañana. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por la información, y bueno, lamentables estos hechos, continuo a darle pues el último adiós, y como dices tú, el recorrido que van a realizar en estos sectores de la ciudad, ojalá que se recuperen pronto los jóvenes que todavía están en el hospital, este otro menor de edad, y que Dios les fortalezca por esta pérdida, de esta manera, de los pilares de una familia, ¿no? Bueno, seguiremos al pendiente de este tema, y te agradecemos muchísimo el enlace esta noche. Así es, estaremos al pendiente, y bueno, pues, a las personas que nos están viendo y escuchando, y que pertenecen a algún club, sabemos que ahorita, pues hay que picarnos todas las camisas, y apoyar en estos momentos tan difíciles que están pasando en estas familias. Así es, Ricardo, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Ahí está Ricardo, bueno, con su reporte, y nosotros continuamos con más. Un joven que jugaba, jugaba con un arma que aparentemente acababa de adquirir, David Esquivel Campos, resultó lesionado en una de sus manos. El joven fue trasladado al hospital donde recibió atención médica. El guipero David Esquivel Campos, de 24 años de edad, se dio un balazo en la mano con arma de fuego cuando se encontraba jugando. El lesionado fue trasladado al Hospital General Salvador Chavarría para ser atendido por las lesiones que presentaba. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de Ministerios Públicos, dijo que se va a investigar dónde ocurrieron los hechos. Sí, el 11 de presente mes se tomó conocimiento de una persona lesionada por arma de fuego. Fue el Hospital General Chavarría quien reportó este lesionado, quien refiere que al manipular un arma de juego, y que se disponía a probar el arma al cual le mete el cargador, se le disparó accidentalmente, lesionándose la mano izquierda. Por lo cual se procedió, este procedió a trasladarse al Hospital Chavarría, junto con sus amigos, donde se recibió el reporte. ¿Está en salud? Se encuentra estable. ¿Con qué armas y para qué tipo calibre? Pues lo que sea, hasta el momento es un arma de fuego, no tengo los detalles ahorita. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 828, hay más información policíaca que se ha generado en las últimas horas. Ya tenemos en la línea telefónica Armando Valdés con los detalles. Adelante, Armando, buenas noches. Así es, muy buenas noches, Dariela, buenas noches, audiencia de Super Channel 12. Para darse a conocer que hoy por la tarde se registró un incendio de un trailer muy cerca de una gasera ahí en la cultura de la colonia El Cenizo. Resulta que se trata de un camión de carga propiedad de constructora Río Bravo, número económico CR09, el cual está descargando cascajo. La caja de la unidad pegó con los cables, lo que ocasionó que se reventaran, y uno de estos cayó sobre la cabina del camión, lo que provocó que se comenzara a incendiar, logrando salir conductor de Ileso, el nombre de José Antonio Pérez, regalado hace 32 años. No se reportaron personas lesionadas. Hasta ese lugar acudió lo que es elementos del Departamento de Bomberos, así como cuadrillas de seguridad, prevención municipal, con el fin de controlar esa situación que se venía presentando ese lugar. y, bueno, debido a que se encontraron muy cerca de la gasera, estaban reportando con algunos problemas. Sin embargo, bueno, todo quedó nada más solamente en daños materiales de consideración. Esta es la información policíaca que se generó el día de hoy de última hora. Muy bien, Armando, muchísimas gracias por la información y seguimos al pendiente. Buenas noches. Gracias. Ahí está Armando Valdés con los detalles de este incidente registrado hoy por la tarde. Son las 8.30, es momento de hacer una pausa breve y volvemos con más. Le invito a que se siga comunicando con nosotros, 878-122-2222. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras, cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. La adrenalina regresa a Piedras Negras, Coahuila. Cuernos Chuecos regresa a Piedras Negras. Plaza de Toros Monumental, Arispe. Sábado 24 de marzo, 8 de la noche. Venta de boletos en Botas Galindo. ¡Cuernos Chuecos! Estudia dos carreras en tres años, ocho meses. Beca y excelente ambiente universitario. Contamos con instalaciones super. Y carreras que solicita la industria de la región. Piedras Negras Digital. ¡Cashtag somos con la recamina! Descarga ya la aplicación para teléfono celular Piedras Negras Digital. Una herramienta muy fácil de usar. Reporta luminarias, baches, jugas de agua y mucho más. Piedras Negras Digital. En Piedras Negras, atendemos tus necesidades. En Piedras Negras. En Merco, en esta cuaresma, preciazos y frescura. Aguacate haz a 29.99 el kilo. Frijol pinto frijolín de 750 gramos a 15.99. Y mojarra de granja a 39.99 el kilo. Vigencia del 9 al 12 de marzo. Merco, es más barato. Merco, es más barato. ¿Qué vamos? 8 ya con 33 minutos. 8.33, vamos con más noticias. Guadalupe Contreras, presidente de la Asociación de Vendedores de Autos Usados. Nos dio a conocer que fue restringido nuevamente el número de vehículos a importar diariamente esto por parte de la aduana local. Fue durante este pasado fin de semana cuando los agentes aduanales fueron notificados por la administración local de la aduana de que el número de unidades para su importación será solo de tres por día, además de que nuevamente se revisarán las condiciones físicas en las que se encuentran las unidades antes de cruzar a México. Así lo declaró el presidente de la Asociación de Vendedores de Autos Usados, José Guadalupe Contreras, quien dijo que por el momento no les ha llegado ninguna notificación oficial, por lo que verificarán si se trata de una disposición a nivel federal o solo local. Indicó que desde la llegada de la nueva administradora Dolores Velasco Rosas la semana pasada, no se había anunciado ningún cambio, por lo que buscarán entablar un diálogo con la funcionaria para conocer su postura. Nos están comunicando que van a hacer tres vehículos diarios y que van a hacer los chequeos nuevamente de los vehículos como los hacían antes. El día de mañana los agentes aduanales tendrán una reunión ahí con la administradora y tocarán el tema a ver de qué se trata, si es algo que viene directamente de México o es algo que aquí la administración local está tomando como decisión. ¿A ustedes no se les ha hecho ninguna notificación oficial? Mira, preguntamos en la Ciudad de México y al parecer no hay nada oficial. El día de hoy en la tarde hay un grupo de personas, de representantes de la frontera, estarán viendo esta cuestión allá en México. Se habla también de que una de las instrucciones fue de que no cruzar vehículos chocados, ¿Esto sería cierto? Bueno, mira, me imagino que ha de ser en la cuestión de que son vehículos que deben de cumplir, no quiere decir que hayan sido chocados antes, pero tienen que venir en condiciones físico-mecánicas apropiadas, más que nada. Yo creo que es a lo que se refiere. Como te digo, no hay ninguna versión oficial de que haya una prohibición en vehículos selfish o algo así. Con imágenes de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ya a las 8.35 minutos dice, ¿Me podría dar la dirección de las personas fallecidas en Real del Norte o los nombres? Bueno, si usted quiere esta información, que por cierto la pasamos hace unos momentos, la puede leer en nuestra página www.superchannel12.com. Ahí están todos los detalles. El día de hoy fue reabierto el Museo del Giroscopio, ubicado en la Pirámide del Sol de la Plaza de las Culturas, el cual ofrece actividades interactivas para niños y adolescentes, según lo que informa Norma Treviño, directora de Turismo. El municipio de Piedras Negras, a través de la Dirección de Turismo Municipal, puso en marcha la reapertura del Museo del Giroscopio, ubicado en la Pirámide del Sol de la Plaza de las Culturas, el cual incluye actividades con tecnología robótica, fósiles, mesa de aguas y relieves, así como computadoras, tablet y el cine del giroscopio, todo esto en coordinación con el CONACYT y el Gobierno del Estado. El museo está abierto a todo público de manera gratuita, de lunes a domingo, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Así lo dio a conocer Norma Treviño, directora de Turismo Municipal. Anteriormente había otro tipo de exposición, ahora el COECID cambió de exposiciones, ahora tenemos una mesa con un robot, que conforme tu mano se mueva, el robot va haciendo los mismos movimientos, y está muy interesante, aquí hay un guía para que les esté explicando a los niños, y hay instrucciones que también nos mandaron del Estado. Por eso la licenciada Sonia Villarreal acaba de dar arranque a esta exposición para programar escuelas y la gente que nos visite y niños que nos visiten. Y está muy interesante, ¿no?, para que vengan todos los niños a conocerla. ¿Qué costo? No, sin ningún costo, esto es por parte del Estado y por municipio, es totalmente gratuito, es en la Pirámide del Sol, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo, toda la semana, sí. Para Super Channel 12, Dariela Macías. Ocho ya con 37, de verdad que resulta bastante interesante para que usted lleve a sus niños, y seguramente pues habrá ahí alguna agenda para que vayan los estudiantes de diversas escuelas de la ciudad, para que acudan a este museo del giroscopio. Incluso nosotros que estábamos ahí de adultos, ¿verdad?, estábamos jugando con los relieves y con el tema de la mano robótica, y también el estar descubriendo los fósiles y demás, resulta bastante interesante. Entonces, ojalá que lo disfruten, y si usted puede llevar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, llévelos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Ahí va a estar en la Pirámide del Sol, de la Plaza de las Culturas. Completamente gratuito, para que usted no se preocupe. Incluso usted de adulto, si va, de verdad que también se va a divertir. Pero bueno, vamos con más noticias. Les comento lo siguiente, y es que Iván Morúa, gerente interino de la ciudad de Igol Paz, dio a conocer las actividades y las medidas que tomará la ciudad y el Departamento de Aduanas para las actividades con motivo del abrazo y del desfile de la amistad. Preste atención. Gracias a la buena disposición del nuevo director de los puertos fronterizos, Paul del Rincón, en trabajar con representantes de la ciudad en temas que a ambas partes competen, contingente de Escuela de Piedras Negras podrán cruzar con permisos especiales y participar en el desfile de la amistad programado para el próximo 24 de marzo. Afortunadamente, también nos aprobó unos permisos para que vengan algunos contingentes a participar en nuestro desfile. Es algo que no se había hecho por algunos años ya, pero gracias a su disponibilidad de Mr. del Rincón, nos aprobó varios permisos y vamos a tener gente aquí de México participando en nuestro desfile. La mayoría vienen de las escuelas de Piedras Negras, son más que nada bandas y conjuntos de bailables. No tengo en sí conmigo los nombres de las escuelas que vienen, pero sí vienen algunas. Pero son permisos porque no tienen visa. Sí, porque no tienen visa, así es. A su vez, el gerente interino de la ciudad de Igor Pazival Morúa habló sobre el cierre del puente internacional número uno para este viernes, para que quienes planean cruzar a esta frontera lo hagan por el otro cruce o reprogramen sus actividades para ese día. Como quiera vamos a mandar un comunicado oficial a los medios y al público para que sepan de qué horas y a qué horas estará cerrado, pero lo haremos oficialmente. Estamos contemplando cerrar a las 3 de la tarde. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Interesante, hace muchísimos años que no se otorgaban permisos especiales para que gente sin visa acudiera a la ciudad de Igor Paz justo a este tipo de eventos. Le digo, hace muchos años ya que dejaron de darse estos permisos, pero que se retoman según el señor Paul Paul del Rincón, quien es el nuevo jefe de aduanas y protección fronteriza en la ciudad de Igor Paz. Vamos con más noticias. Comentarle también que hasta el mes de mayo podrá el departamento del sheriff contar con nuevas patrullas. Esto les va a permitir dar una mejor vigilancia, un mejor patrullaje a los sectores. Y déjenme decirle, les urgen las nuevas unidades, porque estas con las que cuentan ahora ya están en muy malas condiciones. Las siete nuevas patrullas que el condado adquirió para el departamento del sheriff podrían estar en funciones a partir del mes de mayo, pues en la actualidad están en proceso de ser habilitadas como vehículos oficiales, informó el sheriff Thomas Merber. Sobre lo anterior dijo que son necesarias porque, como lo ha mencionado en otras ocasiones, las actuales tienen constantes fallas mecánicas y el crecimiento rápido de la comunidad demanda patrullas en mejores condiciones para los residentes. Ya están compradas, ya las recibieron allá en la agencia donde las van a arreglar, pero dura tiempo porque las patrullas se tienen que poner las luces de emergencia, el radio que usamos allá adentro para hablar, para el dispatch aquí en la cárcel. Y como son siete, se dura tiempo, ya dijeron que si Dios quiere ya para abril, los fines de abril o mayo, estamos ya en marzo, ya no falta mucho, pero se necesitan mucho estas patrullas, son seis tacos y una troja, y se necesitan mucho para patrullar y desde luego que está yendo bien el condado, si Dios quiere el año que trae, pidemos más patrullas. ¿Es una inversión importante en los vehículos? Es muy importante, es algo muy importante y algo que le conviene al condado porque es para la seguridad del condado, de todo el condado. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Ocho ya con 42 minutos, el Estadio Moncada será remodelado, este que se encuentra a la entrada en el Puente Internacional número 2, van a invertir cerca de 100 mil dólares porque en el mes de agosto se llevarán a cabo unos juegos de la Serie Nacional de Béisbol. En agosto próximo se contempla realizar en esta ciudad la Serie Nacional de Béisbol en su categoría de 14 años y el Departamento de Parques y Recreación reacondicionará el Estadio Moncada en el que se contempla invertir alrededor de 100 mil dólares. De acuerdo al gerente interino municipal, Iván Morúa, el evento tendrá una duración de dos semanas y debido a que además de los jovencitos deportistas, sus familiares estarán en esta ciudad, la intención es ofrecer lo mejor como anfitrión del evento. Tenemos la Serie Mundial en el próximo verano, así que es algo que tenemos que trabajar muy fuertemente. Ahorita lo que hemos trabajado es simplemente para mantener lo que es el campo en sí, en buenas condiciones porque durante el invierno a veces se daña un poco, así que ahorita nuestro propósito es mantenerlo en muy buenas condiciones. Estamos trabajando, ya que derrumbemos lo que son las gradas, después estaremos trabajando en traer las gradas nuevas para instalarlas ahí y después otros edificios. Lo que sí vamos a tener que traer de manera que no va a ser permanente, simplemente temporal van a ser baños adicionales. Pero hemos estado contemplando la idea de traer unos baños que estén en óptimas condiciones, que la gente en realidad no se vaya a quejar de los baños que vamos a traer, porque sabemos que es un evento que va a traer mucha gente de fuera y queremos que se lleven una buena impresión de Eagle Pass, así que hasta los baños es algo que hemos tenido en mente. Ya tenemos la idea de qué es lo que tenemos y simplemente está también de firmar contratos para traer esos baños temporales. Por lo de las gradas, son de $15,000 para remover todo, pero después hay cosas adicionales de comprar las gradas nuevas, también de establecer una nueva price box, una donde puedan hablar los medios, narrar los juegos. También otra parte, necesitamos un edificio adicional donde se pueda vender comida y todo eso para el público. Así que esos son varios gastos que ya sumándolos, sí es algo considerable, pero sabemos que vale la pena porque este tipo de eventos no vienen seguido a Eagle Pass. Queremos dar buena cara y que después podamos atraer algo más en el futuro cercano, algo similar a esto. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Ya a las 8 con 45 minutos nos reportan la fila para el Puente Internacional número 1, casi, casi llegando a la Casa de la Cultura. Por si usted va a Eagle Pass, tome esto muy en cuenta. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción, válido hasta el 28 de febrero. Paseo de las Tinajas número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. Si quieres hacer imprensado y muebles guangos, ya sabes a dónde ir. Si quieres muebles de madera y con garantía, ven a la mueblería, tu casa. Tenemos salas, recámaras, comedores, cocinas y mucho más. Piezas sueltas o en conjunto, 100% madera. Muebles exclusivos con garantía y a tu medida. Tu casa. Fristialdo Bosco, 79-547-46. Para comodidad de nuestros usuarios, ya contamos con cajero automático. Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuevo acuamático de Simas, ubicado en Avenida Industrial y Avenida Las Américas. Colonia Nueva Vistahermosa. Paga tiempo. Simas es de todo. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia, 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. ¿Sabes por qué somos diferentes? Porque la UTC es más práctica que teórica. Y tiene movilidad internacional y más inglés. Yo podría hacer mis estadías en Cancún. La UTC lo tiene todo. Todos somos para Caminos. 8.48 minutos. Vamos con más noticias este martes. El día de mañana vence el plazo para que los concesionarios de transporte solucionen las fallas que les fueron señaladas hace cerca de un mes. Mañana se va a llevar a cabo la sanción del Consejo Municipal de Transporte. Los detalles los da a conocer la alcaldesa Sonia Villarreal. Este martes se realizará la sesión del Consejo Municipal de Transporte, donde se revisará el cumplimiento de los concesionarios de camiones colectivos en la atención a las fallas detectadas hace un mes durante una supervisión sorpresa. La presidente municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, confirmó lo anterior y añadió que se platicará con los dueños de las unidades con el fin de conocer cuáles quejas se han atendido y el porqué de aquellas que aún no. Agregó que además, el miércoles, en punto de las seis de la tarde, en el Salón Suter, ubicado junto al Teatro de la Ciudad José Manuel Maldonado Maldonado, se realizará una mesa ciudadana sobre el mismo tema. Y es que de acuerdo a la alcaldesa, en las reuniones que ha sostenido con habitantes de diversos sectores de la ciudad, se siguen presentando muchas quejas por el actuar de los choferes, así como las condiciones de las unidades. Ahora esta semana, se tendrá el martes el Consejo del Transporte y el miércoles habrá mesas ciudadanas donde se va a ver, se va a invitar a la ciudadanía que participe, cada mesa tendrá el número de una ruta diferente y serán ellos quienes lleven sus propuestas. Nosotros hemos estado hablando con varios de los ciudadanos que se han acercado al Departamento del Transporte o a la Secretaría del Ayuntamiento para dar algún punto de vista sobre cortar la ruta, sobre ampliar las rutas, como es el caso de Fraccionamiento Villarreal que estuvimos con ellos ahora el domingo y que fue una de las gestiones que ellos hacían en esta reunión. Entonces los invitamos a que participen a través de estas mesas ciudadanas y aprovecho ustedes a los medios de comunicación para que quien quiera participar de la ciudadanía son bienvenidos. Será el miércoles a las 6 de la tarde en el Salón Suter. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho ya con 50 minutos por causar problemas constantemente en la escuela primaria a la que asiste, un menor fue resguardado por la PRONIF, aunque la madre no está de acuerdo con esta medida, según lo que reconoció Francisco González Mena, su procurador de PRONIF. La Procuraduría de los niños, niños y la familia resguardó un menor de edad en casa hogar que les fue canalizado por problemas de conducta en una escuela primaria de la localidad, así lo dio a conocer Francisco González Mena. Aunque la madre no está muy de acuerdo, se hizo resguardo por la problemática de conducta y será el juzgado de lo familiar quien determina su situación. En efecto, nosotros el día 6 hicimos un resguardo de un menor de edad, mismo que nos fue canalizado por una problemática en una escuela primaria, el cual se encuentra actualmente en una casa hogar y del cual se hizo ya debidamente como establece la ley la solicitud de ratificación de la medida ante el juzgado de lo familiar. ¿Por qué sentido se hizo? Pues por problemas de conducta en la escuela. ¿La mamá tuvo de acuerdo? Pues no, la mamá, estamos en el procedimiento y pues vamos a definir qué es en lo que queda esto. La mamá pues no está muy de acuerdo, pero sí necesitamos nosotros definir cuáles son los motivos del comportamiento y de los problemas que pudiera presentar este joven, este niño y pues vamos a ver nosotros de acuerdo al resultado. Ya, como ya lo dije, esto ya fue canalizado al Poder Judicial. Con imágenes de Tomás Escareña, Prato Perchanel 12, Hilda Aguilar. Y mientras recibir constantemente quejas de habitantes de la colonia Colinas y sectores aledaños, la Dirección de Seguridad Ambiental va a revisar las emisiones de la empresa La Baza. Luego de la reunión sostenida la semana pasada, se acordó que sea el municipio de Piedras Negras quien vigile las emisiones de polvo que genera la empresa La Baza tras las quejas expresadas por vecinos de sectores aledaños. Alfredo Antonio Lucero Montemayor, director de Seguridad Ambiental, indicó que se realizarán dichas revisiones de manera periódica durante un mes, tiempo suficiente para que la empresa presente un proyecto de remediación. Señaló que además de la contaminación que provoca el medio ambiente, la principal preocupación de la autoridad fue por las quejas de vecinos de Villa de Fuente y la colonia Colinas por el polvo que la empresa emite. dijo que el acuerdo se alcanzó la semana pasada luego de que la alcaldesa Sonia Villarreal y la secretaria del medio ambiente Eglantina Canales se reunieran con directivos de La Baza e incluso vecinos afectados. Los manejos que hace la empresa dentro de sus predios con el exceso de polvo que les llega a lo que son los vecinos, entonces el acuerdo van a hacer una serie de adecuaciones para minimizar estos polvos lleguen a los vecinos vamos a estar nosotros vigilándolos vamos posteriormente de un mes ellos nos van a presentar un proyecto en el cual va a ser avalado por la dirección de obras públicas y por parte de la secretaria del medio ambiente y por un servidor en el cual vamos a estar vigilando que este proyecto les dé solución a esta queja que tienen los vecinos la empresa está abierta en tomar esta solución y a cabo de un mes vamos a ver que inician con este proyecto para minimizar más que todo los polvos que hacen ahí. Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Ya veremos que sucede porque los directivos de la empresa han recibido siempre a la gente de las diferentes administraciones pero el problema sigue entonces veremos si realmente esta administración algo puede hacer por los vecinos al respecto. El nuevo dirigente local del PRI Raúl Vela Erhard dijo que las próximas semanas serán de planeación de campañas para alcaldes diputados federales y senadores. Luego de que este pasado sábado rindieran protesta a los candidatos a diputados federales senadores y a las 38 alcaldías del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila durante el Consejo Político Estatal del PRI el presidente del Comité Municipal del Tricolor Raúl Vela Erhard dijo que se vienen tiempos de planeación y trabajo al interior del Instituto Político dijo que las campañas federales comienzan este próximo 30 de marzo por lo que se enfocarán en su planeación y en el trabajo interno y con las bases y militancia además del acercamiento con la ciudadanía buscando obtener el triunfo en Coahuila y en la presidencia de la república. El sábado fue el Consejo Estatal toman protesta tanto los candidatos federales que son candidatos al Senado nuestro amigo Jerico Abramo nuestra amiga Verónica y obviamente los diputados los diputados federales en este caso Fernando Purón y los 38 ayuntamientos Sonia Villarreal toman protesta estamos ahorita en periodo de planeación estamos en periodo de acercamiento interno del partido empieza el proceso federal primero el 30 de marzo ya en este mes y un mes después prácticamente el 27 de abril empiezan las campañas para los ayuntamientos que estamos preparados estamos como lo comentaba anteriormente en un proceso de ver estrategias de planeación de ver y revisar las fortalezas y debilidades que tiene nuestro partido queremos acercarnos a la gente queremos retomar ese sentido en plan de estar con la gente cercana para poder dar a conocer nuestros perfiles los perfiles nuestros son los mejores hablando desde Pepe Mida hasta los candidatos al Senado como te comentaba de nuestros amigas y amigos y obviamente el PRI más fortalecido que nunca con imágenes de Abraham Sánchez para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 8 con 56 minutos vamos ahora con Vivian y el pronóstico del tiempo para esta semana Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo 17 grados a unos minutos de que sean las 9 de la noche le presento la información referente al pronóstico del tiempo para la región de Piedras Negras y Golpas durante esta noche madrugada en la región esperamos una temperatura mínima alrededor de los 10 grados el día de mañana martes esperamos una máxima en los 22 la temperatura mínima en los 10 vientos corriendo con una velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora sin probabilidad de lluvia el pronóstico extendido indica que durante el día miércoles esperamos una máxima en los 22 la temperatura mínima alrededor de los 12 mayormente nublado las condiciones de cielo a partir del día jueves la temperatura empieza a ascender la máxima alrededor de los 27 la temperatura mínima en los 16 este próximo fin de semana los días viernes sábado y domingo nos esperan días calurosos pues la temperatura máxima alcanzaría hasta los 34 grados nuevamente un fin de semana con mucho calor para la región norte de Coahuila y sur central de Texas hasta el momento sin probabilidad de lluvia la temperatura mínima para los días viernes sábado y domingo entre los 16 y los 19 grados y el próximo lunes la próxima semana esperamos una temperatura máxima alrededor de los 32 grados un día soleado con una temperatura mínima alrededor de los 17 grados es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento muchas gracias por su sintonía soy Vivian Luna desde Super Channel 12 la autoridad en el tiempo que pase una excelente noche Micare presentó el pronóstico del tiempo 8 ya con 58 minutos saludos para la familia Escamilla Noriega que siempre escuchamos dice el noticiero muchísimas gracias muchas gracias por acompañarnos como cada noche hasta aquí con la información mañana le invito a que inicie su día bien informado a las 6 de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia Anel Pérez además a la 1 de la tarde le esperan Francisco Liñán y Nidia Díaz hacia las 8 usted y yo tenemos una cita mañana nos vemos si Dios quiere buenas noches y Nidia Díaz